Una persona que me da todo sin pedir nada en un instante Una persona que es mis ojos, mis labios, mi piel, mi sangre Una persona que camina a mi lado para amarme Esa, esa, esa es mi amante Por ella sí que doy, por ella sí que doy la vida mía Porque sé que al final de mi camino está esperando mi beso cada día Por ella sí que doy, por ella sí que doy la vida mía Y el sol alumbrará, los ángeles cantarán a nuestro amor que nunca morirá Una persona que me da todo sin pedir nada en un instante Una persona que es mis ojos, mis labios, mi piel, mi sangre Una persona que camina a mi lado para amarme Esa, esa, esa es mi amante Por ella sí que doy, por ella sí que doy la vida mía Porque sé que al final de mi camino está esperando mi beso cada día Por ella sí que doy, por ella sí que doy la vida mía Y el sol alumbrará, los ángeles cantarán a nuestro amor que nunca morirá Una persona que me da todo sin pedir nada en un instante Una persona que es mis ojos, mis labios, mi piel, mi sangre Una persona que camina a mi lado para amarme Esa, esa, esa es mi amante La audiencia Esa, esa es la verdad Esa, esa es la verdad La audiencia La audición Esa 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 Esa